...las últimas órdenes en el escenario, el regidor de escena... ...se preparan ya, como decimos, los chirigoteros isleños... ...se levanta el telón... ...el público que poco a poco va también recuperando sus asientos... ...y están estas chirigotas, los de los guantes de antes... ...que recibe el caído aplauso de la poquita gente que hay en sus asientos de momento... ...cuenta que se ha incorporado también al palco de autoridades... ...el alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús... ...en apoyado a la siguiente comparsa que serán los entendidos... ...y que vienen de su regla, vamos con la presentación de estas chirigotas isleñas. Se acabó el entrenamiento... ...mañana el gran combate... ...no sé si son los negros que se mezclan con el miedo... ...que voy y les miro un palpate... Cuando yo era chiquetito... ...todos los niños me pegaban... ...hasta que tené el inazo que me puse ahí de fuerte y del tiro... ...me respetaban... ...mira qué posee... ...los posgadores de ahora... ...no son como los de antes... ...ahora tienen mucho duro y nosotros de antes... ...na más que teníamos hambre... ...como ganó más dinero... ...con esto que es el trabajo... ...a mi jefe yo le he dicho que se vaya a Parcarribe... ...pero le pedí un favor... ...ante que me despidiera... ...ya que te va a Parcarribe... ...anda y llévate a mi suegra... ...y usted qué gracia... ...y qué gaseo... ...qué ganas de pasar tenemos los del boceo... ...y usted qué gracia... ...y qué gaseo... ...qué ganas de pasar tenemos los del boceo... ...conocí a mi entrenador... ...que es el gran potro de Utah... ...y nosotros con cariño le decimos... ...siempre pudo eres un hilo de boca... ...alíos de puta... ...él me enseña todos los golpes... ...la guardia y la directiva... ...pero no puede enseñarme a que yo me quede quieto... ...cuando veo pasa una viva... ...no es que yo sea muy cobarde... ...y los otros muy valientes... ...es que todos los combates siempre pierdo un par de dientes... ...y cuando voy por la calle... ...dolorido y capitado... ...al que se mete conmigo yo lo mando para Parcarribe... ...con mi suegra y con mi jefe... ...y usted qué gracia... ...y qué gaseo... ...qué ganas de pasar tenemos los del boceo... ...y usted qué gracia... ...y qué gaseo... ...qué ganas de pasar tenemos los del boceo... ...y usted qué gracia... ...qué ganas de pasar tenemos los del boceo... ...qué ganas de pasar tenemos los del boceo... ...que ha pasado algo que no me esperaba... ...que ha empezado el trasiego de nuevo de gente del paraíso... ...para el patio butaca y para los palcos... ...se ha quedado... ...esto muy desangelado... ...desde el final de la comparsa... ...de Quiñones hasta este instante... ...parece que han pasado meses... ...en vez de sólo unos minutos... ...el patio butaca está como a un 30% de ocupación... ...meses han pasado dando... ...meses han pasado tú dando... ...buena cuenta de la cena de tu madre de hoy... ...muy bien, hoy me he tomado un calito cuchero... ...un filetito empanado... ...y un postrecito que prepara ella... ...que está la madre bueno... ...lo que más siento de... ...de que termine esta fase es que... ...es que se van a terminar esas cenas que me prepara mi madre... ...ponemos con el primer paso doble... ...de los de los guantes de antes... ...tengo una amiga muy fija... ...que trabaja para sus padres... ...secretaria de oficina... ...ella se siente divina... ...y vive con buenos traes... ...y también tengo otra amiga... ...que ha tenido que estudiar... ...y aprobar oposiciones para poder trabajar... ...para un espejor dispasa... ...que hasta le mira a la calle... ...por la mañana le entra... ...y pa' la mierda que cobra... ...esa casi doce horas... ...y se tiene que aguantar... ...ay, ay... ...y, ay... ...mi primera amiga dice... ...que ella nunca aguantaría... ...que muestra en el metamano... ...ay... ...tiene gracia que lo diga... ...cuando los jefes que tiene... ...son sus padres y sus hermanos... ...ay, ay, ay... ...pero mi segunda amiga... ...esa tiene que aguantar... ...a su vez no ha denunciado... ...y le da vergüenza de contarlo... ...por lo que de ella puedan pensar... ...mientras que la justicia permita... ...todas esas situaciones... ...habrá miles de mujeres... ...que hasta sufran violaciones... ...para poder trabajar... ...pasó el entorno a esa problemática... ...también del acoso sexual... ...en el trabajo que sufren... ...pues demasiadas mujeres... ...bueno pues una letra temática... ...eh, para empezar... ...en lugar de la clásica... ...presentación de las que hablábamos... ...ya estamos aquí otra vez... ...decía Rosana La Casera... ...en la presentación... ...el público que... ...bueno, estallando el patio de butacas... ...pero vaciando otras partes del teatro... ...ni el último día... ...yo creo que es que hoy... ...la gente está ya más pendiente de... ...del fallo y de... ...cachondeíto de la plaza... ...que de otra cosa... ...en la barra hoy había más gente... ...que en ocasiones anteriores... ...me he dado una vueltecita... ...para comprobar el ambiente... ...y... ...para comprobar el ambiente... ...el paraíso está bastante vacío... ...ya digo que se produce... ...el cambio de... ...localidad... ...después del descanso... ...y levantar... ...el ambiente que dejaron... ...los vikingos va a ser difícil... ...para los que vienen... ...con el segundo pasable... ...estas chidiote en él... ...han pasado 500 años... ...pa que Juan Pablo II... ...por la mano ejecutora... ...de una iglesia inquisidora... ...le pida perdón al mundo... ...y también 50 años... ...han tenido que pasar... ...pa que se apoye a los nazis... ...tengamos que perdonar... ...y que borremos la historia... ...como hace la vista gorda... ...aun menos sitio brutal... ...una iglesia que predita... ...con palabra y no con eso... ...y es capaz de asesinar... ...¡y es porque hayas... ...es que se fue tuve Street... la Inquisición, a ver cuánto tiempo tarda ahora, ese santo padre desde Roma, en volver a pedirnos perdón, por la muerte de todos los cristianos, apostólicos romanos, esos que han perdido la vida, que se aplazaron al Sida, por pedirle el condón. El segundo paso doble está Chirigota isleña, que están también sufriendo en sus carnes esa peculiaridad de la segunda parte de cada función, poca gente y fría además. Recordarles que la letra y la música son de José María Pardal Lorite y la dirección de Juan José Varela Torrejón, que vienen desde la isla, nos han venido este año unas cuantas agrupaciones desde Chirigotas, desde San Fernando de Ganado. Bastante, bastante Chirigotas, sí. La cosa va a ser que se está recuperando un poco en cuanto a número de agrupaciones en la isla. Están viniendo cada vez más, ya no solamente de la isla, del puerto de Santa María, pero hubo una época en que del puerto de San Fernando, quiero recordar que solamente venía la de Juan Rivero, de una época en el desierto un poco prolongada. Y después han ido incrementando el número de presencias, y bueno, ellos intentan animar al público a su manera, y parece que lo han conseguido. También es verdad que cada vez hay un poco más de gente, pero la presentación fue... ...tenía el patio y butaca, un aspecto desolador. ¿Alguno no tiene muchas hechuras de boxeadores? No, la verdad es que no, hay alguno que no. Pues la presencia, la eminencia de la comparsa de Barbate está trayendo a muchos aficionados de la localidad, y acabamos de reconocer una barba emblemática entre las comparsas de Barbate, en el patio y butaca que acaba de llegar como el Manolo Baro. Ah, muy bien, pues bienvenido con el Manolo Baro. ¡Gracias! Los domingos vengo a Cádiz, y aunque parezca mentira, todo el campo está lleno y el buen ambiente que se respira. El Cádiz de mis amores, este año se está saliendo, la afición está contenta y lo celebra cada momento. En la grada no nos vemos, hay tela de un herido, y parece que estoy en el centro de la rocío, pero el polvo del camino aquí se convierte en grifas, y cuando no hay tal hambre, en la mañana hay muchas pipas. Los morazos que cogemos son de un nivel impresionante, que terminamos aplaudiendo hasta los goles del visitante. Dicen que en el boceo te puedes volver hasta loco por todos los puñetazos que te llevas en el coco. A mí no me da miedo que me dé una cosa mala, ganga, brr, ganga, brr, ganga, brr, pa'l campeón a todo el mundo. Me pusieron un esparri que le faltaba en muelle del culo, cada vez que le pegaba, o el muchacho se agachaba, se tiraba un par de perros, lloría como la cuadra de un bulo. Yo me estaba mosqueando y estaba disimulando, me decía que se estaba asfixiando, se seguía pidiendo cuanto más fuerte le daba, y seguía diciéndome el pobre que se asfixiaba. Yo es que tengo asma, me digo en nota muy chulo, o si lo que tiene asma es a teventolín en el culo. Dicen que en el boxeo te puedes volver hasta loco por todos los puñetazos que te llevas en el coco. A mí no me da miedo que me dé una cosa mala, ganga, brr, ganga, brr, a mí lo que me da miedo, un espíritu y una paga.